¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes que necesitas esa taza de café para empezar el día? Hoy vamos a sumergirnos en el poder oculto de la cafeína y cómo podría estar controlando más que solo tus mañanas. Imagina despertar, el sol brilla a través de las cortinas y el mundo parece estar llamándote a un nuevo día. Pero en lugar de saltar de la cama lleno de energía, lo primero que buscas es esa taza humeante de café. ¿Te suena familiar? No estás solo. Millones de personas en todo el mundo sienten esa misma necesidad. Pero, ¿qué pasa si te dijera que hay un poder oculto en esa taza? Algo que podría estar controlando más que solo tus mañanas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la cafeína, descubrir su impacto en nuestro cuerpo y mente. Y explorar cómo esta sustancia tan común podría tener un agarre más fuerte sobre nosotros de lo que jamás imaginamos. Si quieres seguir aprendiendo conmigo, dale like al video y no olvides suscribirte para más contenido como este. Permíteme contarte sobre Rosa, una clienta que atendimos hace unos meses. Ella trabaja en una empresa de tecnología. Siempre fue conocida por su energía y su capacidad para manejar múltiples tareas a la vez. Sin embargo, detrás de esa energía inagotable, había un secreto. Rosa dependía de varias tazas de café fuerte para pasar el día. Comenzó con una taza por la mañana para despertarse, pero pronto se encontró necesitando otra a media mañana, una después del almuerzo y a veces incluso una más para superar la tarde. Rosa amaba la sensación inicial de alerta que le daba el café, pero también notó que, con el tiempo, necesitaba más y más para obtener el mismo efecto. Además, empezó a experimentar problemas para dormir por la noche y, en los días en que intentaba reducir su consumo, sufría de dolores de cabeza intensos y una irritabilidad que no podía explicar. Lo que comenzó como una simple herramienta para ayudarla a estar alerta se convirtió en una necesidad sin la cual sentía que no podía funcionar adecuadamente. Lo más preocupante para Rosa fue un fin de semana en el que se fue de viaje y olvidó llevar su café. Lo que debería haber sido un viaje relajante se convirtió en una pesadilla de fatiga, dolores de cabeza y un anhelo constante por la cafeína. Fue en ese momento que Rosa se dio cuenta de que su relación con el café había cruzado una línea y que necesitaba hacer un cambio. La cafeína es una de las sustancias psicoactivas más consumidas en el mundo. Se encuentra en el café, el té, las bebidas energéticas, el chocolate e incluso en algunos medicamentos. Desde las antiguas civilizaciones que descubrieron el café en Etiopía y el té en China, hasta la moderna cultura del café que prevalece en ciudades de todo el mundo, la cafeína ha sido una compañera constante de la humanidad. Pero, ¿por qué es tan popular? La respuesta es simple, la cafeína tiene la capacidad de despertarnos, aumentar nuestra concentración y hacernos sentir más alerta. Es la solución rápida que muchos buscan para combatir el cansancio y la fatiga. Sin embargo, como con todo, hay un lado oscuro. A medida que la demanda de productividad en nuestra sociedad moderna aumenta, también lo hace nuestra dependencia de estas, soluciones rápidas. Y es aquí donde la línea entre el uso y la dependencia puede volverse borrosa. Mientras que una tasa ocasional no es motivo de preocupación, el consumo constante y en grandes cantidades puede llevarnos a un ciclo de dependencia del cual puede ser difícil salir. La historia de Rosa es un ejemplo real de cómo la cafeína puede influir en nuestras vidas. Pero no te preocupes, si te sientes identificado con ella, o si sientes que tu consumo de cafeína está afectando tu bienestar, más adelante te compartiremos algunos consejos esenciales para reducir la dependencia y encontrar un equilibrio saludable. La cafeína, cuando se consume con moderación, puede ofrecer varios beneficios. Es conocida por mejorar la concentración, aumentar la alerta y proporcionar un impulso temporal de energía. De hecho, estudios han mostrado que puede mejorar el rendimiento físico y mental y hasta tiene propiedades antioxidantes que pueden ser beneficiosas para la salud. Sin embargo, como con cualquier sustancia, debe haber un equilibrio. Consumir cafeína en exceso puede tener efectos secundarios no deseados. Por ejemplo, puede interferir con el sueño, especialmente si se consume en grandes cantidades o cerca de la hora de dormir. La cafeína es un estimulante, lo que significa que puede mantenernos despiertos y reducir la calidad de nuestro sueño, lo que a largo plazo puede llevar a un ciclo de fatiga y dependencia aún mayor de la cafeína para mantenernos alerta. Además, en algunas personas, la cafeína puede causar palpitaciones o un ritmo cardíaco acelerado. También puede aumentar la presión arterial, lo que puede ser preocupante para aquellos con problemas cardíacos preexistentes. Otro efecto secundario común, especialmente cuando se intenta reducir o eliminar la cafeína, son los dolores de cabeza. Estos dolores de cabeza por abstinencia pueden ser intensos y son una clara señal de que el cuerpo se ha acostumbrado a una cierta cantidad de cafeína. Además, la cafeína puede causar síntomas de ansiedad en algunas personas, como nerviosismo, inquietud o incluso ataques de pánico en casos extremos. También puede afectar la digestión, causando síntomas como acidez o malestar estomacal. Es importante recordar que cada persona es diferente y lo que puede ser una cantidad aceptable de cafeína para uno, puede ser excesivo para otro. Lo esencial es escuchar a nuestro cuerpo y ser conscientes de cómo nos afecta. Hagamos una breve pausa para compartirte algo especial. Presentamos la última promo del año, un paquete con un 45% de descuento, para ayudarte a ser la mejor versión de ti hoy mismo. Recibe un plan nutricional personalizado, rutinas de ejercicios, acceso 24-7, a nutricionistas certificados y mucho más. Todo al alcance de tu mano, en cualquier momento. Actúa rápido. La oferta es válida del 13 al 27 de septiembre. No dejes escapar la oportunidad de conseguir tu paquete ahora. Transforma tu vida hoy. Te dejo el link en la descripción. Si has identificado que tienes una relación problemática con la cafeína, no te preocupes. No estás solo y hay pasos que puedes seguir para reducir tu dependencia y mejorar tu relación con esta sustancia. Aquí te dejo algunos consejos. 1. Reducción gradual. Dejar la cafeína de golpe puede ser un desafío y puede llevar a síntomas de abstinencia intensos. En lugar de eso, intenta reducir la cantidad poco a poco. Por ejemplo, si tomas 4 tazas al día, intenta reducir a 3 durante una semana, luego a 2 y así sucesivamente. 2. Alternativas más suaves. Hay muchas bebidas que contienen menos cafeína que el café. Considera cambiar a tés como el té verde o el té blanco, que tienen menos cafeína pero aún ofrecen un ligero impulso. También puedes optar por café descafeinado. 3. Establece límites. Decide cuántas tazas o bebidas con cafeína tomarás al día y respétalo. Establecer un límite te ayudará a ser más consciente de tu consumo y a evitar excesos. 4. Evita la cafeína en la tarde y noche. Si tienes problemas para dormir, considera no consumir cafeína después de cierta hora, por ejemplo, después de las 2 de la tarde. Esto te dará tiempo para que la cafeína salga de tu sistema antes de acostarte. 5. Escucha a tu cuerpo. Presta atención a cómo te sientes después de consumir cafeína. Si notas que te sientes nervioso, ansioso o tienes palpitaciones, considera reducir la cantidad o buscar alternativas. 6. Mantente hidratado. A veces, nuestro cuerpo confunde la sed con la fatiga. Asegúrate de beber suficiente agua durante el día. Esto no solo te mantendrá hidratado, sino que también puede reducir la necesidad de recurrir a bebidas con cafeína. 7. Busca fuentes naturales de energía. Considera incorporar actividades como el ejercicio, la meditación o incluso pequeñas siestas para combatir la fatiga en lugar de depender únicamente de la cafeína. 8. Infórmate. Lee sobre los efectos de la cafeína y cómo afecta al cuerpo. Cuanto más informado estés, más fácil será tomar decisiones conscientes sobre tu consumo. Pero volvamos a la historia de Rosa por un momento. Después de darse cuenta de la magnitud de su dependencia de la cafeína, se sintió abrumada y preocupada. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió enfrentar el problema y buscar una solución. Y aquí es donde su viaje hacia un equilibrio saludable realmente comenzó junto a nosotros. Ella siguió algunos de los consejos que hemos mencionado. Comenzó a reducir gradualmente su consumo. Al principio, fue un desafío. Los dolores de cabeza y la fatiga la tentaban a volver a su antigua rutina, pero Rosa estaba determinada. Optó por cambiar algunas de sus tazas de café por té verde y estableció un límite para sí misma. También comenzó a practicar yoga por la mañana, lo que le ayudó a sentirse más energizada y centrada sin depender de la cafeína. Con el tiempo, Rosa notó que dormía mejor, su energía era más constante a lo largo del día y ya no sentía esa necesidad abrumadora de café para funcionar. Además, redescubrió el placer de disfrutar una taza de café no por necesidad, sino por el simple gusto de su sabor y aroma. Rosa ahora comparte su experiencia con amigos y colegas, esperando inspirar a otros a reflexionar sobre su relación con la cafeína. Y aunque todavía disfruta de su café ocasional, ha encontrado un equilibrio que le permite vivir su vida al máximo, sintiéndose libre y en control. En nuestra vida moderna, es fácil caer en la trampa de buscar soluciones rápidas para mantenernos en marcha. Y la cafeína se ha convertido en una de esas soluciones para muchos de nosotros. Pero como hemos visto, es esencial ser conscientes de cómo y cuánto la consumimos. La cafeína en sí misma no es el enemigo. De hecho, cuando se consume con moderación, puede ofrecer beneficios significativos. Sin embargo, como con todo en la vida, el equilibrio es la clave. Es vital que aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo y a reconocer cuándo algo que comenzó como un simple placer se está convirtiendo en una necesidad. Si te has sentido identificado con lo que hemos hablado hoy, te animo a que reflexiones sobre tu relación con la cafeína. Y recuerda que el objetivo no es eliminar por completo la cafeína, sino establecer una relación equilibrada y saludable con ella. Si sientes que necesitas orientación en este camino, te invito a separar una cita en adrianyepes.com. No importa en qué parte del mundo te encuentres, podrás hablar directamente conmigo o con mi equipo especializado para recibir la guía que necesitas. La salud y el bienestar son un viaje. Y cada paso que tomes hacia una vida más equilibrada es un paso en la dirección correcta. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!